ah qué emoción qué espectáculo qué forma de entrar en directo con esta no sé esta introducción esta intro tan magistral está este careto tan maravilloso que tengo este este estilo cracks ha llegado el momento he dormido siesta acabamos de hacer una reunión de los influencers de mutantes punto online de esa maravillosa página web que va a ser un referente del gaming y los videojuegos ya lo veréis a nivel mundial a nivel galáctico vale hemos tenido una reunión en la que hemos tratado cosas que os conciernen a vosotros pero no sé si contarlo aquí o en el directo correspondiente vamos a meter un poquito la atención pero os va a gustar ya veréis la iniciativa por supuesto maravillosa desde mi cabeza está pensante que un día va a reventar de lo bueno que estoy con esta camiseta fijaos en la mirada esos pelillos macho ahí estamos qué tal cracks lo siento lo siento se me ha ido un poco la mano no sé bien he de deciros que la mejor clase de black ops 4 es el título es el título de hoy vale y en el título de hoy vamos a intentar meter algunas ideas porque joder más de mentira macho voy a meterme aquí abajo a la izquierda voy a contaros que alex estamos esperando el directo yo estaba yo también coño parece has hablado como ayuda esperando el directo estaba a verlo en pero como siempre estaba ahí está alex bienvenido es que crack bueno fijaos bien porque vamos a empezar que si no estoy yo a veces me veo los directos digo entrantes macho en acción metete antes en la harina porque si no la gente entre que cuentas cositas y tal porque en algún directo está bien que puedes contar cosas y también te puede enrollar un poco pero hay que hay que ir al grano macho la gente se conecta para verte el careto y como revientas cabezas hay dos tipos de fijaos hay dos tipos de canales para mientras tanto se enseño que ya tenemos la icr 7 la clase de moda va a ser la icr 7 aunque también os digo que en alguna parte del directo las aug 9 milímetros que oye no está mal 9 milímetros 9 milímetros un calibre en fin importante pero con la icr que está como veis en un nivel 12 le hemos puesto mejoras que yo recomiendo un detector de amenazas básicos vale que nos da un poquito más de como veis de precisión o sea que ya veis que estoy entrando a matar nada de reflejada de recorna de la gráfica os lo digo porque me he fichado como vosotros muchos vídeos de gente que está aquí a saco todo el puto día matando vale carmencita que pasa Microsoft trolea casquerosos miguel que para estas bueno entonces os cuento y me visto vídeos y yo en las últimas dos en los dos días me he hecho directos decentes no como el último que hice que estaba cansadísimo y no pegaba unos acordáis antes de ese vídeo de navidad en el que dije os quiero todos y tal es que estaba cansado emocionalmente psíquicamente o sea después de tantas cosas pero hoy me he echado siesta hoy estoy enterito ayer por cierto que me han preguntado qué pasó con el directo forma y pues el directo forma y que fue una puta mierda dio con perdón y dije venga vamos a borrar esto hasta un rato con los colegas estemos a ello que se de 5 10 personas y luego dije mira tío a tomar por culo que cuando uno está no está bien he metido os cuento hemos metido en puñadura en puñadura 2 y he metido balas blindadas aunque me gusta mucho el desenfundado rápido he jugado 3 4 5 partidas antes de este directo vale y y no me han quedado mal os lo digo en serio aunque luego veáis vosotros en mis directos que a lo mejor no pegó tanto como debiera es por una razón fundamental voy a buscar la partida es porque hay dos tipos de canales uno básicamente de gaming estoy hablando de gaming hay dos tipos de canales uno de gente que está jugando no a nivel profesional que también pero juega todos los días tres horitas dos horitas una horita y eso se nota es ese canal especializado y además es un canal en el que ya la gente tiene puntos de entrada de salida sabe dónde apostarse dónde va a entrar la gente de los parque las que acaban de llegar en fin y luego están los otros canales en los que la gente como puedo ser yo vale perfectamente se lo pasa bien está un ratito juega hoy quizá pasó a mañana no queda de los primeros puestos en su madre le dice venga a darme y entonces dice juego yo quería verlo como tiempo y no te da tiempo a más con lo cual tampoco puedes mejorar dicho eso esos son los dos tipos de canales vale este es el segundo más bien aunque yo intento hacerlo bien vale perdón hay quien siempre intento mutear el micrófono para que no se meta y quito los esputos bien y tercera cuestión lógicamente cuando yo juego en privado y soy consciente de hecho y ya de ello y ya lo he dicho más veces cuando uno juega en privado no está bien coger aseras para para meter aquí la baliza en ver si el volumen después está bien si veis que la cámara se la guía se lo guía y se bloquea me lo decís y luego tercera cuestión importante que deciros es que cuando uno está jugando solo alone en privado no tiene que estar pendiente de o sea sus 12 coprocesadores yo tengo 12 bueno ya va a ganar 24 están simplemente a matar es decir estoy viviendo estoy haciendo rastreo visual si ven que se encuentro a unos encuentro a otro estoy en silencio y escucho como como los enemigos y tengo un sensor acústico se van moviendo vale trabajar un poquito aquí o sea que cuando uno juega en privado lógicamente vamos a coger el puntito raca está centrado cien por cien en la partida pero si uno está haciendo un directo vosotros hacer la prueba un día si queréis hacer la prueba un día si queréis muy bien esa operativa nos ha sorprendido hacer la prueba un día cuando estáis jugando imaginaos que estéis que tenéis un canal de youtube y que estáis y que estáis retransmitiendo en directo ahora vais a ver por ejemplo que yo no voy a ir tan a saco en esta partida vale que voy a intentar ir más despacito no tenemos no tenemos desenfundado rápido me he hecho unas rachitas antes o sea que os digo que bueno iba a ser ese me podía haber pegado un leñazo de puta madre es que el detector de amenazas ahí me lo he cargado veis que vamos a dejar aquí la baliza veis que el detector de amenazas es muy útil porque te avisa de que hay han tomado ve que listos son cuidadín ahora cuidado 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 nos agachamos cuidado que no venga nadie por ahí sobre todo para acá estamos tomando ve nada no estoy controlado cuidado controlado hacer la prueba os digo vosotros veis como meto caña o sea ya la icr en este nivel no se mueve lo cual qué pena tío me intenté hacer una rachita y estaba el 80 por ciento al 70 vale no pongáis tan tiquiquiqui macho que pasaría lit o miguel qué opinas de tal a review no sé quién es da la red útil como la puta veis tengo de centrar el enemigo me permite que en este directo esté un poquito más a mi bola y menos centrado en el chat os parece no tanto para aparecer menos pariela sino para que tenía si veis que en alguna no le no le termina de rematar es porque aunque tengo balas blindadas la icr tampoco es una bala es una bala es una clase que tenga eso es no debería haber pasado mal tardar tanto en matarlo no me mola veis que con la icr en este nivel la cosa va que chuta qué pena muy bueno ese super snipe pero como vamos hay quien te lanza un poco tenía que haber saltado lo he pensado y te mejoras a las que con de gente sí sí o sea cuando uno está solas se centra en la actividad pero cuando tienes que estar cuando hay invitados vamos guille ya que haberle metido al primero es el hecho de estar comentando supone que yo estoy pensando en lo que estoy diciendo con lo cual las formas aquí gente buena por eso digo que si me permitís en este en este directo hablar menos comentar jugada pero estar más calladito yo creo que vais a ver que no soy tan parguelitis asegurado vale complicado de otra forma estar a todos para trabajar aquí estos y yo digo que antes me ha salido unas jugadas muy buenas podemos 30 y tantas bajas y siete muertes por ejemplo 25 bajas siete muertes nuestro y va a rodear los de los rodeados como veis ahora antes de salir no me lanzo nadie coge el camino central eso es una ventaja que hay que considerar y ahora salto qué pena me faltan esos falta de práctica joder drones lo que nos faltaba palpeco coño y salen todos detrás de mí que bien aquí el respawn de todas formas ya veis que es es la madre que lo parió o sea veo que veo que no lo arreglan macho y por los vídeos que he visto de otros youtubers es que es algo ya es un clamor se puede ser que el respawn sea tan loco es que dicen a la leche a propósito y una mierda la empresa propósito como una por la izquierda nos van a dar por el boyacá vamos tomando vamos tomando a otro lado venga que estarán al fondo los había digo ahí recargo con su puta madre tíos porque tenemos la suerte cuando vas a recargar no lo cogemos se da igual quiero hacerme rachitas y ya prometido que va a estar más concentrado y más callado venga permitido a ver si me hago se me tiene quemadísimo día podríamos cambiar a speed pero no me da la gana si me da tiempo a cargarme los no ha recargado pero dónde vas veis que incluso no recargo me escondo voy un poquito más calmadito vamos 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 ya no me muevo tanto no sabía bueno porque estoy aquí yo en esta línea defendiendo solito si no yo hubiera hecho una racha o casi casi una racha vamos a poner la baliza por aquí que no no la vean estos polis fuera baliza muy bien una poca cabrón a ver qué pasa hay que escuchar les andes 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 hoy voy a estar más callado insiste pero este bueno entonces 10 bajas 17 muertes bueno mal he muerto más de lo que de lo que debiera pero si estoy un poquito más centrado la icr como veis pasa x el que ya lo leo for night que pasaría el que no existe te he dicho la tía el for night fue mira y yo muriendo en primer plano pues he muerto de una forma muy artística cabrones vamos a meterles tíos vamos a tomar a vamos por dentro lo de ayer de for night es que estaba ya dio eso es un error de cálculo suele estar ahí en plan bueno me voy a hacer un directo si se me hace un directo ariel deja de llorar y vete a la cama vete a dormir qué pasa qué pasa qué ha pasado un momentito el enemigo ha tomado si me veis callado insisto porque estoy en otra vez quiero hacerme rachas incluso aunque no lo estoy haciendo ahora no tomo los puntos directamente sino que hay hoy un rodeo que pena que se me lo he fundido vas a ir por aquí el enemigo ha colocado múltiples uav que están con los uv y saben dónde estábamos ya sé que no he recargado estoy muerto estamos de este momento que nos regamos baño al salsa al sal dos horas el que me ha lanzado eso o el muy malo o el muy tonto lo sabemos el enjambre de drones tocame los cojones bueno en esta partida me han tocado con los malos del grupo como veis estoy tío hemos perdido al facho tíos asegurado señal de la balita de tiempo cargando de un piquito si fuera 22 días están los malos de aquí echando hostias que perdemos la racha sí o mira 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 asalto enemigo desplegando la madre tío tenía que irme hacia la derecha estamos a punto de hacer la rachita porca miseria he dejado de disparar antes me mata 13 13 20 tampoco está tan mal vamos 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 aquí que no ha sido el respawn ni de coña tíos el alzo dardo sensor qué pena aquí me doy cuenta de que cuando se me ha torcido el tiro al principio veis en lo que digo de ser un casual player cuando no estás acostumbrado bien un poquito de los cojones al fondo de cargado fijaos que no se mueve la icr casi es importante importante no recargo ni de coña que cabrones 119 148 aquí da un poquito lo mismo si gano o pierdo porque como veis me le he dado el habéis visto de 200 metros acordáis que antes que falló esto por estar hablando tíos eso normalmente cuando juego solo no pasa no voy a echar la culpa de que esté perdiendo joder rodeado yo aquí en the middle cuando estoy jugando solo estas cosas que me pasan aquí no me pasan porque estoy escuchando al enemigo y centrado pero bueno no os lo voy a restregar no os lo voy a restregar se estaba explica o parecido la pena que nos haya una racha pero por pelos no sé ya os digo que por pelitos tomamos vamos porque no vienen por aquí la verdad que por aquí no me fío tío de nada vamos a sacar la baliza y seguimos tomando es porque lo sabía la edad de la edad de la edad de la edad de salta de la edad carga de carga escóndete que nos hacemos una recita tíos a esperar a que la la baliza de sus frutos vale si podemos ver a alguien desde aquí si me veis un poquito camperito a veces me perdona que cabrón no sabía que venía por atrás me cago en la leche es muy bien blanco si no dice ni muy claro calladita es que este que jugarlo calladito tío yo porque hago un show controlado y me gusta y me gusta hacer el show aquí viene aquí viene aquí viene lo que haría que pena me lo he cargado oye que no voy tan mal tíos porque estoy muriendo mucho que más solo que el agua perdemos el mapa me gusta además en el técnico que hay que jugarlo calladito tío y concentra aquí viene el detector de amenazas fundamentales como veis cuidad y aseguramos si con compi le dejamos porque si le matan es que hay alguien el que cubra eso yo cubro esto por ahí vamos a mover la putada aquí es que con la inmovilidad como el titán en la que no hayamos hecho ninguna racha en este pero como veis ya el parque en la guillermo parriela ya ha pasado casi a mejor vida vale lo que tardan cargarme a ese cuidado tíos cuidado cuidado cuidadito ahí está ahí está ahí está otro que pena no por lo menos baja no me hago la racha pero por pelos quizás la segunda partida x x x sale eres nuevo no eres un crack aquí nada de nuevo macho ya sé que dices en el canal hombre nuevo nivel para icr es que perfectamente puedo ser un grec g al uso 2 con tus muertos vamos vamos no así le doy qué putada dios joder no me he puesto nervioso ha sido importante ha sido importante que putada es a joder extraño el titán el titán volverá y que concéntrate en cuanto me concentro juego de puta madre no se mueve no traspasa pero por el que intentaba ser maleducado es que era un chiste de mi juventud fijaos que está ahí intentar meterle a este 26 bajas 30 muertes de muerto mucho pero vamos no me jodáis dónde está dónde está el parque la del guille donde no soy yo la repetición pues entonces en cámara con brenda venga lo vemos no está mal no está mal por cierto dónde está mejor la cámara aquí o abajo no sé ahora me lo decir porque yo estoy un poco lost in translation pues eso extraña es el titán y yo también pero el titán volverá amigo volverá que nos ha parecido el like like me da un like tío si el juego muy bien estoy cada vez con más con más confianza con más amor propio con una mezcla entre sapiencia sabiduría que es lo mismo y belleza natural bueno vamos a ver en ese nivelazo que nos da un desafío completado con la balena da una mira que no vamos a equipar vale salvo que me convenzan de lo contrario las las estadísticas de mejora no no pasan a ver los eventos de señales térmicas bueno vamos a poner la térmica vale aunque me la térmica no me gusta nos va a ayudar pero como en titan vale si nos da los enemigos en rojo por ciento que no le he dicho estamos jugando con la inyección estimulante para ser más rápidos carroñero para no quedarnos sin munición sobre todo porque este arma tiene mucha cadencia la icr 7 vale peso ligero para ir un poquito estos son los fallos que yo comencia cometía al principio vale y por supuesto falta más para que no te detecten los ua v y tal cual anda que termine este año y titán hombre claro claro según el último que encontré y titán te lo digo yo lo que pasa es que bueno aquí en seaside antes sunset boulevard antes he hecho unas rachas tío que dices qué pena que no esté en directo macho qué pena que no esté en directo porque me he hecho unas rachitas luego también en fire range firing range me he hecho también otras así muy guapas he sacado una mantis incluso me acorda de carmen porque no sé si la última mantis que saqué que pasó michael la última mantis que saqué fue hace tres años y no sé qué le está diciendo yo a carmen o carmen hizo un comentario en plan qué bonita la al bicho se puede controlar y esta mañana o sea esta tarde antes de la reunión de mutantes punto online me saca una mantis de puta madre lo que pasa es que la pueden hackear de verdad que he estado tres minutos con ella y luego cabrones me la han hackeado y me tengo sin mantis pero bueno tú vendes una webcam la gente que pasa de hacer sí que pasar esto el comprador de observe efectivo no yo vendo una macho yo vendo muchas cosas tío estoy haciendo renovación del equipo y estoy aquí intentando sacar cosas que he utilizado que están en muy buen uso pero que ya no utilizo porque lógicamente he comprado equipo nuevo tío esperamos la lógic de que está la función a que te cagas está en muy buen estado 6 6 6 6 6 no sé si la vamos a equipar porque es que tirar de cadera voy a probar perdonadme perdonadme que probemos durante un par de partidas pero es que me mola porque hay que estar aquí vamos a hacer que vamos a probar a ver qué tal se nos da aunque me maten vale no estoy cómodo con esta mira pero bueno ya que la equipado es que es un mapa además está muy es un mapa que está muy cortito nos sirve es verdad para para meter cierta cera limonera vamos a meter la baliza lo sé vamos a meterla aquí por ejemplo pero no me mola nación de nación hombre si nos apostamos en una de las ventanas es posible que si nos sirva de algo pero sin ventanas chungui vamos a tomar de cabrón la voy a quitar la voy a quitar porque el detector de amenazas me parece que es mucho más práctico me ayudaste a apuntar más eso es cierto vamos pues sacar rachas más fácilmente se supone a priori se intentan tomar a con nuestro colega vamos chaval venga tú por abajo yo por arriba miramos demostrarles si estamos hacemos una rachita tíos mirábamos en tirarnos de la ventana ya que tenemos aquí la miramos el que se tomará el capullix ya os digo un puntito del mapa por cierto que está investigando y la ventana y me va a disparar lo estaba viendo digo no me da tiempo a ver ahora os leo tíos voy a concentrarme en este directo estoy concentrado básicamente en la partida vale perdonadme si no estoy muy colaborativo pero es que ahora que me lo estoy pasando de puta madre cabrón a dar la vuelta cabronazo es incluso ahora cuando me matan y tal ya me callo ya no estoy aquí haciendo apoyadas a ver a ver a ver esta vida tiene pros pero tiene más contras yo creo pero bueno ya que esté equipada insiste una vez más vamos a probarla vamos a quitarla nos da nos da cierta ventaja pero me vuelvo loco tío me vuelvo loco bueno vamos a connor play vale 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 estoy lista es mi comprador por eso estaba intentando leer y observa que eres el comprador pues te llevas un buen bicho tío la tengo no tengo aquí mira luego vamos a hacer una cosa tío que luego luego para no romper el directo la enseña te lo enseño que la tengo que estoy intentando ver con el foco me la tengo y esperas aquí 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 por cierto que crear una página en mutantes punto online creyó una página una entrada con todo lo que estoy vendiendo con todo el equipo mira esta es pantalla completa aquí la tiene ya te lo acerco para que la veas para que se vea la pantalla que veas que no está eso suciedad no tiene ninguna rayadura ahora alguna mueca tiene así pero vamos está perfecta ti es muy buena cámara es muy buena cámara 920 está me costó una pasta y aún así en el mercado está costando mucho y esta nueva de ti ahora habrá que vender cosas de segunda mano una pena porque hay cosas que están nuevas y en fin vale bueno ya está dicho me pongo aquí a la izquierda otra vez y seguimos dejando un momentito que vamos a cambiarle la mira tíos porque ese hombre en mapas relativamente amplios me parece que está bien pero ahora mismo es una cagada vamos a ponerle la detectora de amenazas el doctor de amenazas y ya está y ahora sí ya tiramos tíos porque es que si no vale ya está bueno cracks como veis el guille tampoco le está haciendo tan mal en black ops 4 todos aquel black ops 4 sea el juego de mi vida y yo no me había enterado detectó a saber pero es posible es posible morocco aquí mira veis aquí la holográfica podría ser pero vamos a dejar a detectar amenazas que es la que la que me mola de hacer aquí por cierto el whatsapp web que está está abierto y la gente se creerá que estoy conectado fuera vale vamos a ver morocco bueno en este mapa todavía no he probado la dice reciente creo que si la probé pero no estaba todavía tan avanzada por cierto tenemos la posibilidad de subir de prestigio significa comentar tan folk que reseteamos el personaje me veamos tener aquí a la izquierda que yo creo que molesto menos no sé si incluso es deciros de inter la escena me pone un poquito más arriba un poquito solo hay quizás vamos a seguir con serás que aquí es importante tener una baliza vale preparada bueno 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 no está mal no no está mal uso pantalla verde por supuesto tío croma y hay que meter george pregunta si yo bueno jugando whisky que pasa no te había leído si no estoy al oro hoy en el directo no saludo me perdonáis que estoy centrado en demostrar que no soy tan parguela lo que pasa es que hacer un directo comentar y matar es muy complicados tío por eso y si estoy más calladito me perdonáis de hecho debería jugar calladito pero aseguramos aseguramos que vamos a dar un rodeo por ahí el enemigo ha tomado vamos a ir por abajo y hacer comentarios cortitos el enemigo tiene p o un cabrón más escopetero muy bien hombre que asco das dije los escopeteros tío no me llevo bien con ellos que queréis que os diga no no tomamos un santo de mi devoción en toda la cara cúrate guillermin a ver por aquí intentar coger a alguien por detrás o venga subimos escaleras palícita hemos tomado el control con sus tomadas juntos muertos a ver si le doy toma por culo debería haber curado antes no sé es un fallo de principiante a veces me confío digo bueno como no hay otro grave esa baliza haciendo cuidado si eso es que viene uno por aquí seguro la vida mira 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 yo me da tiempo a matar ese debería haber sido más conservador para hacer una racha voy a jugar conservador tíos la cual conservador a ser que no haga ninguna racha con lo que me mola a mí lanzar el health term sobre los caretos enemigos el mío me curo si estoy agazapado no me importa cargar antes ya que mal tío se ha quedado hoy veis esas cositas que tengo todavía no sé corregirlas cuando me quedo ahí empanado en una posición y no la he corregido ya se le ha metido ahí una se tiene ahí una corda y una mouse seguro cada día seguro vienen por detrás vamos a rodearles tíos perdemos ver podemos ver vamos a intentar entrar vamos y joder es que es lo que me jode macho me jode me jode me jode no lo tengo no tengo cálculo tíos no tengo pillado eso de estar ahí tener una deriva de unos grados y corregirlas rápidamente eso que ya tengo aprendido en tight and fall aquí no lo tengo tan aprendido tíos val y cita que vamos a dejar 1 y 2 a 1 primero gilipollas yo voy a jugar con el micro muteado os lo juro ahora estoy casi casi por callarme continuamente es que me cuesta me cuesta corregir la puta deriva vamos 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 ahí sí que le corregido veis me gusta un poquito elegimos cuidado chavalín la derecha intenta este que está recargando va a morir recargo voy a hacer tras un poquito detrás hay uno creo patino dentro detrás que hijo de puta y estábamos casi con la racha lo veis es como calladito el guille no es tan malo de hecho si jugará callado del todo sería la hostia y paríais fijaos lo que me acabamos de mejorar y repitan lo que voy a merecer que pena porque estaba por detrás que hijo de puta qué pasa con mi equipo macho que estoy aquí más solo que la una o que es nuestro amo coño que pasa melones membrillos y a mí vamos a estos no van a tomar ve pero ni pero ni de coña publicaciones asegura whisky en la posición actual comenta menos si está claro en esta concentración por ese que tengo que comentar menos 14 bajas 10 muertes veis 10 muertes es que eso no es aceptable si en este tipo de juegos debería avisar sigan presionando atrás de los para flipar efectivamente se debería avisar a la peña de que de que no voy a comentar tanto vale por cierto tengo aquí preparada vamos a la segunda la centra te guille vamos a intentar hacer un una lista de reproducción competitiva vales un granos no solamente gilipolleces y reírnos que está bien pero que la lista de reproducción de blanco 4 pues tío no se habla del grecia y el chile y reícitos estos pero que sea algo digno joder en la que nos hemos adelantado la deriva yo lo llamo la deriva que suena como muy de van a quitar p el es capaz de corregir la tira opuesta mogollón corregirla a los épico que es la deriva y que entiendo yo por deriva para poner la baliza me da cuenta de que estará debemos a ver esas cosas esos fallos son asequibles son lógicos 10 bueno aquí tenemos aquí al tempest dan dos días nos vamos vamos y la baliza no la sacamos ni de coña dónde estará este pollo soy un poquito más conservador a la hora de salir también o sea que si me veis un poquito más carretas otra vez tío será cabrón algunos machos que tienen una otra que es que es para flipar lo bueno podría que llevan aquí meses jugando sin parar me gusta dejar aquí la baliza vamos a tener al puto tempest coño profe de los cojones con cabrón 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 que a ti el perro de los cojones cargamos al puto berries me salen partidas en privado de puta madre y aquí me lo cargaba me lo cargado y está hay que votar 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 está el puto profe está agredido el control 910 de hecho no estoy mirando ni los marcadores tío me la pega y agrime un poquito activa se le popiar por el tránsito a ver aseguramos de intentar tomar a vn mi carros de carros y el micrófix de enemigo de su zona encima en el cx de más aseguramos ya lo que puede venir por nada no tenemos a los pérez aunque en el respawn directamente pasado tres palitas en tal achola mira 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 ese es un propio ese es un pero hemos jugado laika pro el enemigo detectado el gesto vamos de juego acabo de salir este gestor no me puede afectar normal adiós un asusto no me pegáis macho que no le doy que eso es eso da muy mala impresión en un canal no hay segundas oportunidades o todo o nada y el mito se da muy mala impresión guillermín que estás empanado chaval controlado que otros tomen los puntos y por mis cojones me escondo curadito estoy no hacemos racha guillén no hacemos racha machucada peligro cercano perdemos vale balas blindadas fundamental también veis tengo sitios en los que no controlo desde donde no pueden venir las balas me tiene que haber cubierto más pero vamos este es el típico aparque helado que no juega mucho lo veis ya me lo he aprendido como está mar bravo como colegues si es posible gracias que ven a ti estaba dando vamos 21 22 mal 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 tengo estadísticas mejores en esta nueva fase de guille a 12 me han dejado a ti esperamos 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 es el pro le ha dolido vale va a volver va a volver por el mismo sitio muy probable vamos bravo por arriba no rcx de enemigo detectado aquí una unidad tomamos charly por eso me callado veis tíos me callo detector de amenaza este es el pro el pro vamos o chaval le he dado tío antes de que me matara me cago en su puta madre la racha la teníamos coño muy bien hoy me vuelven a preguntar por enésima vez que por qué no dos los videojuegos ya lo explicado pero luego tengo algunas confusiones visuales vamos el cabrón el escopetero de mierda tío pues ahí peco de peco de pardillo de novato de momento en cuanto tenga un poquito más de práctica me lo voy a fundir pero con patatitas y cuando está con la quita se beat de aquí aquí sund terminar y aquí 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 y me puede la 425 muero mucho tío yo creo que debería salir menos a saco vale bueno 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 venga pues que las otras partidas si veis en los otros directos macho era la hostia yo no leo vuestro ya estoy perdido completamente de comer moderadores si están ahí al quite tíos si me ponéis algo ya que no puedo leer estoy un poquito como aquí george whisky sergi vale no sé que estés ahí pero ya no sigo tíos estoy aquí centrado que si no vamos a intentar darle un poquito de prestigio a la lista de reproducción black ops 4 en este super channel cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores que hacemos una fiesta tío vamos a empezar la fiesta toda en ibiza o en miami donde queréis da igual recompensas despeje de terreno te trata vale es un desafío bueno fuera por cierto no vamos a hacer hoy la subida de prestigio vale a ver qué vota la peña dejadme que vea primero morocco o hacienda hacienda vale dejadme que vea por cierto si aquí no nos daba nos daba para poner claro putada mi brigada bueno balas blindadas se queda cañón largo no nos vamos a vamos a meter blindadas porque si no no pasamos no pasamos los blindajes y estas cositas vale no está mal no está mal joder lo estoy haciendo bien macho qué pasa esta semana son las pruebas para conformar los equipos y ya está hablando pero vamos no sé cómo lo explicáis cabrones claro hacienda estadísticas por cierto podéis creer que no sé lo que significa ni bueno objetivo medio vale baja media vale esperamos habrá que ver exactamente esa media esta forma mira como profesor universitario que soy siempre huid vale ahí apoyando gracias sergi me vais a hacer llorar joder lista para la acción como profesor como doctor en ciencias políticas y sociología algo de estadísticas y con mi tesis doctoral de por medio análisis multivariable en vena si no sabéis de lo que hablo tenéis un problema bueno madrid ya esas tardes de ssps se van a ganar hoy de los términos medios en la media siempre es una medida central muy 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 tontorrona esto lo típico de el español se come por media cuatro pollos dice pues yo no sé que se comen mis tres pollos y medio porque yo me como medio pollo la semana o sea que las medias siempre son valores promedio lógicamente y si utilicéis medias que estén ponderadas ahora voy a poner un ejemplito que vamos a cantar porque como vais al cole vale mirad 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 a ver que estaba este no lo veía que si no como macho pasa ya con el detector de amenazas que como veis es fundamental puto escopetero de escopeteros ahora no voy a hacerlo salgo tío porque es que me toca los cojones en la trame con gente escopetera pero por respeto al personal no salgo y ahora me callo de dios como sería el eco de los sonidos de los y ahora aseguramos veis como veis no tomo ni zonas ni nada de cadera asegurado y ahí no te pongan nervioso confieso que se me ha ido un poquito esa inserción de moda de la baliza muy bien lo recargo que siempre pasa lo mismo si el detector de amenazas se pone rojito es que le podemos dar en todo el culito qué pena ejemplo este que estaba ya me demuestra una vez que huye es verdad estará pensando el colega el puto escopetero de los cojones es asqueroso que no puedo ni ver tan muerto que muerto no los puedo ni ver día putos escopeteros de los huevos de la escopeta por el culo y aprieta el gatillo a ver si a ver qué se siente jali pues vamos a por este la sola en la sola el enemigo vamos guille abajo está hablando por ahí entrando mapa lo carga mi compañero voy a entrar ya y que no haya ningún campero que por aquí puede haber camioneros mal excepto de amenaza retícula te trata de tratar a todos no sé no me digáis nada calladito se juega de puta madre cuidado qué pena el punto escopetero tío asqueroso gilipollas payasito de la mierda es que esto es desahogo comprendéis el es importante desahogarse el escopete pero me va a agachar no me lo quites muertos muy muerto a la vez creo no sé por lo menos me ha dado 100 6 de uno por ahí no sé si era el mismo a por él que esté metido que esté metido hermano mucho campero aquí mucho suelto tiempo por dentro lo por dentro por fuera y vamos a evitar ir por dentro y digo y por dentro enemigo encima viene esa trampita y puesta a ver de tomar a e cuidado con su respawn y rodeamos tío y ahora mirar aseguramos a veras a que me viene por detrás unidad del mapita mira del mapita que me quedo calladito aquí quietecito abajo qué raro que me hayan dejado tomar los controladas no está asegurado pero la van a quitar perdemos bien el enemigo ha tomado aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí a bocajarro perdemos al fallo y aquí ya cubriendo me tomamos que con nuestro colega voy primero en el trabajo sin muerte que pasa una estadística muy modestita pero bueno mira lo que me acabo de cargar ahí ahora ponemos la baliza con la hostia battle 5 lo tenemos ahí veis la deriva de los cojones la deriva consiste en que estás disparando hacia un sitio y te enrocas en ese sitio y no lo más y no lo modificas básicamente por falta de destreza ese aviso ha llegado como seis horas tarde encima la sacamos la baliza ponemos nuestra superpistola vamos es 96 86 venga vamos cuidado está tomando de los cargos no se están dominando para eso tomar aquí encima la pista recargó y venga repartiendo que es que nos vamos yo vaya puta mierda de pistola colega estos disparos ahí no le da joder puta caca muere cabrucho aquí la baliza está haciendo que quita la completada 11 15 pero claro es que tío 15 muertes es inasumible macho que te pasa deja de vibrar coño bueno qué es eso el whatsapp ese es nuestro whatsapp espero que sea nuestro whatsapp ya cambio de bando vamos a ver aquí deja los mod a los moderadores al loro enemigo encima y a todos los grandes que están ahí vamos a asegurar de tomarme con mi compañero el control el enemigo ha tomado fe con el detector de amenazas joder para asomarme por la ventana despacito guillén más inteligente no entres a saco macho adicta guau guau aviso interno el control en cambio el enemigo detectado nos cuidado por aquí joder qué cabrón adicto pero con tirador enemigo en camino adicto saca un helicóptero y todo tío qué cabrones vamos a movernos de pasillo tíos aseguramos como te vean que te quedas en el mismo sitio van a por ti voy a rodearles en el simple de hacer aquí un flyer momento y veis ahí hay uno que se va a meter este es otro que va a morir qué pena la puta deriva tío como toca los cojones tíos verdad sé que es simplemente cuestión de práctica pero me toca los huevos esos fallos de deriva que no sabéis cómo qué pena tío estaba curando el hecho viene no había más a meter la baliza ahora sí tenerla dejado en esa puerta de entrada pero bueno estamos preparándonos que es gerundio rodeemos subamos nos hemos visto a la vez cabrón estamos empatados en la zona peligrosa me podría salir mejor la partida estoy siendo consciente de que me podría salir mucho mejor he hecho un barrido warry page a qué pena en cuanto a lo que me están disparando sé que no me va a dar tiempo a reaccionar sobre volándonos para aburrir un calibre importante el hijo puta ha matado de tres tiros 6 buenas noches a todos si no he saludado en estas temas que haya dicho el guillo está más concentrado para intentar no hacer un directo bonito que también sino una cosa digna y decente o sea dignificar un poco la lista de reproducción no en caballo vamos a intentar tomarse vale mío me curo todo más recargo ostias más solo que el agua venga vamos a intentar tomarse con nuestro colega como chaval perdemos ve que rodeamos 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 por arriba por arriba hay que arriesgarse tío tenía que salir hemos perdido ve 46 148 y se me dio la voz y esa muerte ya no me cabrean porque simplemente cuestión de sorpresa y te ven por bueno que vamos a hacer y por ahí a ver hay que entrar hay que tomarse echando leches porque esos vienen hacia aquí sacamos baliza en c y por lo menos intentamos sacar puntitos que estamos casi casi empatados en el momento de no perder la cuestión de no perder la concentración puesto ahí por si acaso aquí hay algún police pero que haya ningún parque él aquí ha apostado cuidado si vienen por detrás en el mapa a ver por detrás en el mapa cuidado por el mapa detrás que no venga nadie ahora que sus tomas han completado subimos vamos a intentar romper los huevos a alguien comentar guille qué putada bien puesto y el dijo positivo rompehuevos esas cosas nos molestan porque bueno también tío se la ha cargado se la carga que crack la será meten o sea esto dejar aquí la baliza vamos a darle un poquito de de vidilla a la fuente judía cabrán 24 24 13 16 y una polla es que esto 16 bajas 20 muertes joder está esto como muy por otro lado guillermito ya la cuenta tíos una cuenta tarde en este enemigo detectado el enemigo nos están dominando todo en esas posiciones nos aseguramos charly ahí arriba que viene y no solo por abajo que cabrón vamos de aquí es nuestra vamos a ver si le rodeamos ahora la carga muy bien con la munición que pena tío joder qué putada de tíos la verdad que no se me está dando nada mal pero tengo algunos encuentros en su puta madre baliza chaval vamos a carla aquí tíos a ver qué pena tío qué pena a 30 muertes es inasumible un red red y sions tony qué pasa nos había visto es que no sé quiénes estáis tío que es un red red y sions aclará me lo no está nada mal tíos la verdad que hombre a ver puedo estar mejor pero haciendo un directo mira mira otra vez muriendo en directo qué estilo tengo es que está muriendo tengo un estilazo que te cagas bueno para ser un directo en el que aunque debería estar callado del todo debería mutear el micrófono lo que pasa es que jugaría jugaría incómodo porque estar en un directo muteando el micrófono sería una putada tíos ya como dejarlos colgados era como jugar con tus colegas vale estaba viendo de por qué por qué me desbloquea esta retícula si ya la tenemos subimos no vamos a hacer subida de prestigio es que no sé no sé por qué me ha puesto eso veis hay cositas del juego que todavía no controlo no vamos a poner la mouse y para los que no saben de qué voy hablando es que aquí en aquí aquí no me lo deja ver en el prestigio aquí veis aquí se puede entrar en modo prestigio esto lo descubierto sólo sin ver a red de redemption perdona tío estoy empanado sí sí lo que pasa es que tengo que estar tengo que estar en la piel se funde todo tío el ariel a la primera pollada que bueno y él también se auto flagela ariel es que eres eres la hostia tío pues eso que tengo que ir desinstalando uno y poniendo otro pero bueno estoy de estas formas veo que mi ritmo cardíaco está mucho más bajo que ya no estoy tan os acordáis los primeros directos que estaba aquí en plan juega a la vez que tienes que era era impresionante pegar un tiro que se fuera la bala a la luna es que ya era ya no cojo rico por ejemplo por ejemplo ni profeta sólo cogerías eras porque me da mucha ventaja a nivel personal si estoy a punto de una racha me la da y el equipo además toma posiciones que son fundamentales con lo cual aquí también juego un poquito a de forma táctica no o estratégica mejor dicho no solamente pegar tiros sino a conseguir posiciones ventajosas para el equipo y aunque vaya solo si la dejas ahí bien escondidita después de hacer un cristo y de fines de fines la victoria o la derrota está claro si un gamer va a caer lo juro lo que pasa es que he tenido que pillar en amazon es una cosa que me hace falta dios porque vendió también la tablet casi la deriva que haces recargando si te queda 12 de vida ya que putada la tenía que recargar ahí tenía que recargar eso es una disputa en buena ley nada que objetar ahí no hay nadie cuidadito lo que acabo de morir han puesto la dicha muerto estoy estaba más claro el agua se la ha tirado de puta madre ahora romper esa barricada se intenta poner la baliza por lo menos este el de arriba qué pena tío que saca la baliza que es vamos a ponerla arriba tíos las piedras y ahora a verse a verse vamos vamos a la chola la que no te maten otra vez muy bien la labor de dream team te guille coño te joder aquí ya no entró a saco por ejemplo deriva 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 a punto de la racha y no soy gilipollas 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 soy salido las ubicaciones controlan venga todo vamos a apurar no me cargo es perdemos lo que nos pueden dar por la derecha mal que no son muy buenos los colegas entre los 32 justamente el último que se va que soy yo y me mata no vamos en cabeza da igual no pasa nada no seas agonías una pena a nuestros poneros en fila un detector de amenazas detector de amenazas no campeón es simplemente tíos no cierta un costo otra maldita a a a se va a tirar aquí no se pasa nada voy primero en 55 que lo sepáis soy el puto crack de la partida ahora que me queda primero total me importa tres cojones detector de amenazas fundamentales que pena buen calibre buen calibre cabrón y hombre vamos capitas te quedes ahí ahí abajo 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 y hoy voy y doy un codazo tío yo soy lo peor 2 ahora pongo la baliza están por detrás pero mis compañeros posiblemente salga por aquí como una rata para poder movilizar a por moralizar vamos a por centíos ya debes cree que iba a salir pero sigue el tío por aquí con lo cual vamos a intentar coger infraganti 200 macho vamos a poner la baliza cerca de aseguramos ataque relámpago enemigo en camino un boom qué pena tío vamos camper 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 cambrones caproni venga venga que no estás jugando tan mal guillén vamos vamos de arriba vamos a dejar la puta baliza que llevo media hora diciendo que dejó la baliza y no dejó la baliza bueno 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 baliza desplegada cabrón venganza remontada o dios y yo aprovechen lo que puedan recargando vamos a seguir ya no me lamento tanto voy directamente a la carga vamos a tomar de dios con un par de segura vamos a agachar te vuelves de agachar se han cargado se han cargado con cabrón vamos digo me da tiempo de la tiempo leñazo con la pistola lo hecha puesta es no ha sido para que la total de la pérdida y es 13 pues estamos con uno menos cabrones o de macho con qué hueca no estoy grabando con una macho que lo fliparías con una brío 4k pipi echa un vistazo por ahí mira fíjate en pantalla completa mira mirad las mis manos veis los pliegues de los dedos fíjate cómo hace zoom he visto dios el tío flipa fíjate qué capacidad de afinar eso sí 200 no sé cuántos euros me he gastado claro no se puede estar a todos ni al sillón gamer ni a la cámara en fin es muy complicado aseguramos de darle darle a tomar doble estas son las típicas encontronazos en el punto de control lógicos es increíble el enemigo ha tomado bravo aseguramos alfa enemigos sobre volándonos se había metido detrás del muro tío siento que esté tan callado tíos concentradito el cócter de los colifones esos 25 puntitos el helicóptero 66 cuidado que puede venir por atrás si no tomamos la derecha por si está por aquí tiene un enemigo encima el helicóptero tío sacar la baliza segura ya ojo y ahí está colocado me agacho y están por culo a 19 una bala blindada me puede romper la cabeza pero en cero coma voy a su y ahora cuidado primero uno primero uno billet lo que dos de cada vez todo se carga y estoy lista y estoy lista y estoy lista vamos a hacer la racha vamos a hacer la racha que no está conecta hacer la racha así la podemos joder y nos da la rachita vamos a ir a tiempo porfa mira tío lo sabía no digáis nada no digáis nada intentaba no ponerme nervioso detectado perdemos a la sacamos la sacamos la coño va a sacar la 26 129 vamos de culo ataque relámpago cuidado que acabo de respamear no me des por el culo envió deriva de mierda 100 vamos a recuperarnos que estoy jugando de puta madre coño hombre no vamos 25 puntitos y me piro lo ven ya cuidado que es un enemigo de telstern un poco de 3 oyes porque luego tiene la gente marcha no te preocupes tanto por hablar guillermin concéntrate tío a cada día adentro para adentro para adentro para adentro para adentro vamos a tal o tío 4 para joder la puta baliza cabrones o no o no en tu momento que como parezca uno me lo fundo en todo el puto aire la puta boca aparece 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 la boca de pena pues siempre al borde de la racha la cámara es la hostia macho esta cámara tíos es vamos una de las mejores inversiones no solamente para este canal sino para el principal también guillermo morante hay que hacer un poco de spamming ahí está abajo 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 el primero 23 muertes tíos imposible 1 2 7 1 6 4 nos han dado por el boyacá pero bien hemos estado sin uno que haya guille dentro 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 entró no recargó ni de coña perdemos no son 40 puntos macho venga tenemos los puntos para que debíamos tomarse pero bueno para completar un poco de cuidado la encargada oscuro salgo lo que voy a rodear tíos de rodear por 176 150 tampoco vamos al mal perdido bravo un bravo perdido siempre cuando dejas una ni me meto de voy a por c cabrón desplegando baliza si es que de verdad macho esto es para mirar en un sitio de aves que es que de verdad yo creo una al equipo de programación y digo venga iros a tomar por culo macho tres veces me ha pillado por el puto culo aseguramos más acojonante el sistema de apuntado estaba 21 bajas de morir estoy moviendo 30 veces de media imposible tío que pasa edward cuando te encuentres el enemigo de frente así de repente en la punta dispara desde la cadera porque pierdes tiempo y por eso mueres ya hay cositas tío hacia george que no tengo no tengo automatizadas tío pero bueno ya no está con los privados que me estoy haciendo yo con estos directos así tranquilo lo importante es que mantenga la calma macho y aprender así sitios nuevos para acoger al enemigo por los huevos por detrás fijaos que están concentrados que no ha salido ningún asistente mucho ya te podías haber manifestado macho estoy aquí señor bueno que crack cuánto llevamos una hora seis minutos una hora seis minutos no está mal nos queda otra horita más o menos por cierto en la segunda parte vamos a probar que lo tengo pensado la verdad que luego hago una especie de encuesta vale la verdad que me engancha al fifa tíos la razón de mi esencia es que he cambiado de teléfono y no cuenta con youtube y no me modifica nuevos vídeos pero te sigo siguiendo en maps como la clip de instagram y facebook el dar es un crack tío madrid hace mucho que no he colgado nada tío vale y en instagram la cuenta va que está en 85 90 85 90 jadez la hostia pero eres un crack en gracias tío facebook la verdad que os diré entre vosotros y yo que lo de facebook pensan cerrarlo tío podría haber metido aquí la mira que me da cuenta tíos están para aquí la mira lo gráfica está o la térmica perdón nos hubiera venido de puta madre es en este mapa así ese consejo de george me viene muy bien por cierto eso es disparate de cadera porque eso que tengo apuntado rápido pero porque aquí no me deja cambiar nada enseña lo que tengo pero no ha cambiado es que ya sería las de este dejar a cambiar la configuration pero ya estás aquí edward que ahora es las 12 menos 20 fiesta yo he personalizado la icr por personalizar algo porque pasó de personalizar nada aquí la gente se pone a personalizar hasta los huevos y aquí pasó de todo colega no sé por qué tomó los objetivos la verdad que ya hemos subido todo lo subible y ahora lo que hay que hacer es subir las armas o sea que pero bueno tengo todos bloqueados simplemente por el equipo para coger más points y aquí tienen que salir y el mito aquí tienes que salir más tranquilo sí cositas tíos que tengo que medir bien vamos por detrás por detrás estaba patinando tíos os lo juro estaba patinando y voy a patinar que seguro que me encuentro uno más en la boca me estoy rostizando que es rostizando que te estás asando que claro sensor fuera pero sigues contando calor macho asegurado vamos a sacar aquí la realiza está 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 2 baliza 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 de ahí mano podemos ver una cosa bonita no te aves y señal de la batalla ya sé que debería haber cogido el objetivo pero dame un segundito tío no se mueve no se mueve ahora sí cojo ahora sí cojo a asegurado no se hace que ya los señores de dios si hacemos una graciosa cantidad sería molón atentos al mapa y atentos al mapa y al frente atentos al mapa y al frente vamos 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 aguanta 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 un poquito más de racha un poquito venga a ver tenemos bravo lo bravo a intentar rodear un poquito para intentar mantener el nivel tener una rachita tíos y hacer un gesto en algo bonito no algo que nos dé un poquito de marcha en el canal estaba siguiendo desde hace dos horas como estoy hablando y no tengo los dos auriculares puestos en los orejos no oigo tíos si no me hubiera dado la vuelta maniobra loco iván y me lo fundó por abajo pues aquí nos la van a dar en 36 51 estamos en los canales de cojones vamos a ver vamos a ver qué podemos hacer aquí aseguramos vamos que no puede dejar gilipollas decimos durante por atrás ahora que estoy en una partida de un equipo empanado estoy dando cuenta desde hace tiempo 2 dando cuenta desde hace tiempo que estoy jugando con el equipo empanado sí 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 silenciosa enemigos sobrevolándonos en medio coño es que además cruzan conmigo el típico equipo que no hace nada ni comer y dejar comer ahí viene y viene y viene y viene le veo venir le disparo llegando maliza una peligrosa llega el que susto ya y guiradín 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 agachadín el adam y de milagro la ventana cuida la ventana venga 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 saco mate coño no tenía mí ahí está ahí está vamos putada iba otra vez eso que le mata útiles increíble ahí se refresca un poco ariel la verdad que lo pasó mal tío te veo que de vas quejando te varios días y la verdad que yo con el calor soy malísimo prefiero frío al calor lo juro en mí jugando bien dios cuando viene y viene y viene y viene y viene y viene el curo y viene esperamos le esperamos le esperamos le esperamos esperamos de prisa que tomar ve pero no hay prisa mal día llegando sin munición vamos qué pena tío justamente cuando tengo la racha en un 80% viene aquí un jalipollas que tampoco quiero parecer un cagado en plan me voy me voy cuando esté al 90% desde luego me vais a ver huyendo como una rata vamos a restosado y hacer una racha en directo macho que no vale hacerse a en diferido de bajas de muerte bueno bien de carga a 10 tía abanico claro dice carmen abanico tío 33 grados no haya mucha humedad relativa en el aire tío porque es que lo peor es estar en la zona con mar o lo que sea y vamos ya que lo pasó fatal en serio paso mal de pelotas y es que llevo mucho peor el calor que el frío yo prefiero pasar frío tío tenemos un jersey unas botas ya está pero con el calor que haces te pones un jersey con ventilador con aire acondicionado no jodas en el objetivo ya sé que con frío la cosa se pasa mal yo de hecho aquí en casa esté poniendo la calefacción a saco porque yo tampoco soy de los que puede pasar frío ni dormir con frío ahora me queda dormir una siesta y me queda un poco frío porque baja la calefacción y me queda un poco frío y en el sofá aunque tengo una manca súper a tope el enemigo tiene alfa pensado en que estaba poniendo mal la baliza tarde la he puesto ahí visible soy gilipollas lo siento tío vamos a le daba le daba tomamos bravo yo no sé si me encuentro uno por aquí pues no vamos a tomamos a ver al mapa a ver al mapa a ver al mapa si veis algo es un poquito más un poquito más igual que te mate la asegura que lo menos sentidos vamos si nos da tiempo lo que pasa es que va la ha perdido en cero que me contiene la por v ciento a 116 tampoco estamos tan vendidos aseguramos de guillén contra la chaval si vienen del agüita intentan meternos la dobladita perdemos charlie y vamos 25 puntitos pancha chas queréis está calladito además es que la garganta no sufre tíos o sea que me aficiones de haga directos callado en plan guillermo ya no habla ya no mola es un canal estándar coño estaba dando en la cara según lo he visto cuando vea la repetición del directo diría hostia no lo hiciste bien porque le habías enchufado en toda la cara pasa es que a ver la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad el detector de amenazas es fundamental la derecha no sé no sé cómo duele eso no porque el estudio se ha estudiado sólo la puta baliza joder pues que dura una mierda para que no saben que si te quedas aquí dice el de rodeo pues no cabrón veis vamos es que no me vea tío bueno pues parece que era ese cuidadín mira 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 que puta con perdón otra vez 80% la racha 123 142 estamos remontando por el chache por mí o sea que quede claro el fondo guiño ni me muevo tíos aquí van a tanto mar de desde el agüita o desde veremos qué perra que perra saca el puñetero escudo mal curate pichón tarda en curarse los pollos este vamos a perder 136 251 vamos cuidado aquí cuida aquí cuida aquí a ver si está muerto guille no pasa nada tomamos a que ya está casi tomado que pena tía este es un directo importante porque ya no me corto tanto en callarme tíos mantengo calladito perdemos te hago un directo más bonito nada avanzamos avanzamos vamos 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 nos están dominando todo en esas posiciones aseguramos charly en el partido importante yo os lo digo yo que el guille está hoy vamos a rodear al que me ha visto antes ha dicho voy por atrás pero yo tenía que ir a por ese porco no había de la tía arriba está la ventana poder que leer la hostia bueno aprenderse el mapa macho es increíble bueno venga aprovechamos aseguramos vamos a sacar la baliza de enemigos sobre volándonos asegurado vale aquí están todos nuestros colegas vamos palmas y de milagro vamos a tomar el tío compartida segundo cientos tampoco nos llevan tanto 20 puntitos macho es una mierda vamos a tratar de la tía en la tía 2 lo que pasa que son tontos ya que pones en la centina en la cubre la otra vía de salida no lo yo me tengo el agua vamos bravo están tomando bravo perdemos a el enemigo vamos a parar tío que es increíble macho de los cojones saca de quicio estos viajes que me hago aquí tío vamos a perder deriva perdemos por ahí viene y viene y viene vamos tirando aquí dos ganadas los cabrones 19 19 deja de vibrar coño qué putada macho esta noche se llama matilde no sé qué buena como no sigo el hilo es imposible ya estar al hilo del canal con tanta peña qué pena tíos a ver lo que se ha hecho este otra vez muriendo no no soy yo digo joder yo ya he salido en tres en tres finales muriendo como una perraca bueno bueno no está mal dame tiempo una hora veinte minutos señor está jugando de vicio de vicio eso digo yo de vicio y que hombre anselmo por fin a la hora y 20 minutos sales y que estaba ya mirando y estar jugando como un crack en macho lo sé vas a subir de prestigio no creo no porque contrabando otra vez no arsenal no me jodáis aleatorio a la teoría no hambre a la terena pongáis bueno venga no está mira esto está bien como haya tema para me gusta me gusta lo que pasa es que es jodido porque tiene un montón de parapetos y sitios toca pelotas por así decirlo bueno bueno claro yo sé todo por cuatro los días esta noche a ver que tiene un poquito más para ver que os siga tíos acondicionado me quedo ahí me voy a invitar solo tú de qué sitio estaré contenta jugar con mucho este juego no fácil gracias carmencita sigo intentando tirar un poquito para arriba para ver paleros a ver si me he perdido algo vale momento creo que tengo ya tengo a todos leídos yo sacaría selmo ya que pasa tony no si te he dicho ya tony hola o no perdón o sea que estoy a gilipollado tíos y ayer el bandit que me contáis que me decís de restear cámara voy a poner la central ayer el bandit aquí con el fifa de puta madre en plan bueno yo creo que está haciendo muy bien lo que pasa es que es importante que coño que me han quitado no voy a coger profe como yo profe vale qué risa el jordi azul chaval no estoy jugando mal en este directo de jordi podría jugar mejor si estuviera calladito se me daría mejor pero bueno estoy contento a ti hace muchos eones que no tengo una partida tranquila conmigo mismo no me cago en la madre de todo que parió a panete pues ayer el bandit el enemigo tiene las formas ahí aseguran los riesgos muy tontos aseguramos 1 2 estamos ganando es aquí no tengas cuidado te meten un mes en el paso esos colegas chiquitín por detrás vamos a ver que venía salido de otro por la izquierda imposible estar esas dos hay cosas que no puedo solucionar oa v enemigos sobrevolando los para tomar bien ya pues habrá coger el otro lado levantó por ahí tío no podemos hacer una cosa intentar hacerles una atención roto baliza de chico enemiga activa no digáis no digáis no 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 tomen 20 no 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 cuando con equipo muy pro de transformarse como vamos 28 16 pues me parece que son muy pros o están ahí en rock house en esta parte de aquí quieren morir como perracas que puede ser no 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 este mapa va a ser duro ya os digo yo que según he visto cómo empezaron va a ser un helicóptero con tirador enemigo encima el helicóptero con tirador que están enemigos fuera no yo estoy jugando bien sí sí que si juego fifa tío ya ten vistazo a le tendrás que presentar a bandita chiflu sí 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 te imaginas tío he salido tío porque ya el gestor y tal con tirador enemigos un coñazo yo la verdad que como acabamos de empezar me tomas la licencia como voy bien en la partida sabes he dicho venga con un par de cojones que voy a presentar a bandita chiflu chiflu no sé quién es ese jali polla no no insultes chiflu según te estoy presentando por qué por qué insultas si no le conoces es que me da a mí que es un jali polla no sé quién es ese bandía me tiene más que tiene un nombre y le ha puesto cada vez que inventa el nombre más tonto no dije por cierto cómo está del catarro del catarro que se hace ya quince días que se me ha curado y quién es ese band y bueno yo me voy a presentar porque es mejor estas cosas en las presentaciones en directo querida chiflu soy band y te invito a cenar esta noche si quieres pero aquí me hace nada gilipollas me invito yo es todo por ahora compañeros cierro la conexión es que soy un puto crack en a ver esa cámara de moda y de repente el stream de que el perdón el game capture hd hacia en plan pérdida de frames cabrones guille ya está cogido a ser venga mira aprende que verán ya me están cogiendo muchas edad me toca las peloteras que me cojan a ser af bueno vengamos a dejarles que sean felices un ratito ahora hable a todos dando un segundo objetivos cuando estoy cayó el juego de puta madre soy vosotros que me estáis incitando a hablar yo normalmente no hablo tanto como dice mi equipo de colaboradores en mutantes y en gm guillermo morante no que va tú no hablas a que le rompo la cabeza bueno ha salido airoso del trance por recargo el enemigo como guillermito no vas tan mal hombre a aseguramos esta tía izquierda guillermito estas gilipollas me quedo callar bien así no identificó donde ven los disparos eso significa que el modo abuela es que está empezando a hacer acto de aparición de cadera de cadera de cadera george tenía toda la roja de cadera lo que se acaban de unir que no se asusten que hasta ahora iba muy de nuevo como guille paliza desplegada iba a dar una hostia a la mesa y tengo la lata encima de la mesa como le va a cargar nos cuento más asegurado en nuestra baliza de despliegue táctico está desconectada sonatea 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 la jugamos 3 ya 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 hemos venido perdemos el respawn perdemos todo colega que plan aseguramos que no me la jugó aunque estima muerto que muerto y bueno ya que esté aquí me intenta tomarse pero ya sabía yo que 26 32 y podría haberme quedado un poquito y dormido no pasaba nada que hubieran perdido 10 15 puntitos por ahí ya me han visto ya me he visto qué pasa mira tío me voy dejo esto sea así efectivamente decirlo pero se puede ser manta sea es increíble colega que te ha pasado o sea de repente de repente te has vuelto gilipollas vale vale para la palabra para la palabra que dice la matanza y eduardo que te da la tanda me he vuelto gilipollas tíos sí sí o sea impresionante lo típico dices como es posible que te salga esa pollada pues me ha salido me ha salido para mi deshonra claro alfa asegurado joder tampoco llevo tanto tiempo jugando hostia se me está moviendo esto que te cagas vamos no digáis nada no digáis nada que vaya puto drama vamos es que va a tomar para el futuro el puto bicho se estudia muestra no se puede desconectar no qué susto me has dado curate guillermin ya con su respawn intenta tomar ve si hay alguien ahí tíos pero me la pela vamos nos vamos qué fuerte y más vale lo puedo hacer vamos como llevo 7 10 que mal que mal que mal aquí ya sí que en esta parte del directo me podéis poner a sacarlo pero bien no enemigo encima imagina tienen más que hubo un beso aseguramos alfa 1 asoma voy y va a rodear por la derecha pero mira a ti prefiero seguir por aquí cuidadito por aquí va a salir uno seguro de cadera el cabrón de cadera he tenido una buena reacción de no apuntar la próxima ronda sí sí aquí nos han dado hemos perdido bravo vamos por menos un novillo arriba arriba se ha pasado de mi culo y esto no va a pasar de mi culo claro nada en esta partida se ve el declive clarísimamente de guillermito nada que objetar todo lo que llevaba de bueno en la partida se ha ido a tomar por culo en estos minutos no pasa nada puto bicho ya pasó del bicho es que vamos con estas pelotas que es que no es normal tío allá de eso ya cuando empezó nada difícil no la patina no difícil que este gilipollas tío este gilipollas tan fuertes como él está yo acabará de empezar a ver un directo diría y este que hace con lo bien que iba a estar jugando medianamente bien tío y se ha perdido la concentración a lo mejor y voy a mutar el micro tíos que tenga la garganta echa polvo aseguren el objetivo aseguramos de él vale abro dos horas carraspeando tíos que si no es un drama me escucháis si os ponéis a llorar en plan este hombre que le pasa cuidado cuidado vamos a intentar hacer algo bonito y divertido con la electricidad 3 34 la forma yo cuando tengo la puta tempeces a macho voy a saco sea lo mío es la hostia que hace disparando un amigo hermano veis ya tengo cositas de chacha de abuela total ya no digo nada estoy haciendo gilipollas ya no digo nada antes me cabreaba pegaba hostias en la mesa de jodes concentración el enemigo tiene p todo dicho tío vamos a decir al bicho que había dos enemigos cuidado va a saltar pero nada intentar tomar retiro por mi web asegurado que se hay una macho que tiene un tiro fino pero si no otro 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 me carga me meto perdemos alfa cubrimos y la cabeza el escudo de los cojones y ya ni racha ni nada yo aquí estoy diciendo bueno voy a ver si pero por una racha que batía estoy peleando por no dormirme cuidado no tomará cuando se maniobra los de iván cuidadito está ahí está ahora que tomará sólo es como halle huellas por mi parte pero el despliegue táctico aliada no operativa vamos 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 y aquí 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 está derivativo verde muy arlí 2 el salto de jaguar que se ha pegado este me lo cargo el más muerto que muerto vamos 17 18 es increíble tío que no pasó del empate entre bajas y muertes o sea lo mío es un drama existencial perdemos t cansancio también aprieta de puta madre me callo o sea con que me maten ya veis que me callo me quedo calladito para no perder concentréis vamos a ver si cogemos antes de que venga ampollas salto de bastión suelto el puto bicho este se queda ahí bueno mira me lo he cargado ya dónde se queda el puto bicho 2 tenemos una uve disponible increíble día que se pone a llamar al puto bv y se queda ahí trabajo de verdad tío que luego cuando estos directos ya no sé si reírme llorar de ubicaciones aseguradas mantenga en la función ya di los que al andado este el andado es que el amigo ha destruido su wav porque bien cuidado 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 22 24 a ver si consigo superar un poquito y así y en otra cara sigan así en mi frase agitador es que tengo el camuflaje agitador en los huevos hacerles un analiza de despliegue táctico aliada no operativa que se inventa que la máquina con un par de cojones nos pone de rego en vivo pero por su le estaba dando se me ha puesto en cabeza no sé si os habéis dado cuenta si es cuando estás apañando en la medida de lo que cabe asegurado de los juegos una buena vida intenta penetrar en el sistema el truco ha tomado el control de lujos de aquí en el que estás aquí y de repente te pone uno detrás es que es alucinante con b el macho 25 puntitos para el nene cuidado el gilipollas en el lanzado el gilipollas en el lanzado la nana muerto se ha eliminado el mal bueno hostil del sistema uf 25 29 muchas horas y dame tiempo tío ajax que pasa una hora 38 minutos señor y por tal vida por el que empieces a servir a mucho tratada estáis aquí a vuestra este canal es tan interesante para empezar de mucha utilidad joder eduard aquí y carmen dando aquí y te parece hacer y formar un equipo de jugadores streamers gamers unos canales diferentes lugares y edades que comenzamos este mundo apoyamos entre todos y tal vale soy nuevo me gustaría saber si pueden aconsejar me gusta mucho el tema del doblaje no sé cómo iniciar me que estoy en paro no tengo ingresos para casas porque puedas dejarme joder el canal principal como te han dicho en guillermo morante macho ayer si me lo compra por ellas conmigo jodes que vais a todos te escribiendo me da tiempo vale vale yo este cadera ya te leído gracias chaval gracias carmen gracias network gracias 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 vale te respondo sobre eso dióxer vale dadme unos días vale porque es que la reunión de mutantes de los colaboradores de los influencias de mutantes tengo aquí tu cámara tío la voy a poner aquí apartadita para que no se rompa la propaga ya no porque no apagó ya otro con la cámara está tío que es un comprador tío del guala pop es el chalabra que ponga las diez o doce cosas que no tienen ni un rasguño en la lente en el cristal es el acriste es el cristal la lente está intacta porque está dentro del cristal pero que no tiene nada aquí está de puta madre bueno dejar de vender la cámara que ya está vendida por cierto entonces hemos tenido una reunión de colaboradores vale de los influencias de mutantes punto online del portal que está empezando pero ya en enero y en diciembre ha tenido unos picos importantes con 3.000 sesiones pues igual en 12 días anterior 3.000 sesiones de usuarios únicos que no está nada mal con lo cual la web va empezando a tener importancia lo que estamos haciendo los influencers el equipo de influencias en mutantes punto online es y que no es spam lo que digo es intentar hacer serán y perdón intentar crear tráfico en la web porque lógicamente si estamos ahora currándonos los artículos y los vídeos y todo lo que estamos haciendo y yo tanto directo y tanto directo en el pase de puta madre es intentar crear tráfico para generar y después monetización meter una tienda en fin claro es lógico no que luego coja la gente te diga oye meternos en vuestra tienda de mutantes online como visita tanta peña meternos nuestras cámaras y os damos un porcentaje no como hace todo el mundo macho ese es el objetivo final no voy a coger los que tomamos este sí que soy muy chulo pero he cogido ya los influencers a todos he hecho una reunión general aunque han faltado han fallado algunos pero porque no podían vale y vamos a organizar una cosita que os va a ser muy interesante para darme unos días para que lo cuente hoy en este directo ni siquiera en este primero ni en el segundo os lo voy a poder contar no por nada porque que está en un estado embrionario vale pero y sí que le conozco contra eso no se puede hacer nada contra eso no me cabreo si me viene uno por detrás tío porque viene gramo hacer entonces no me puedo cabrear como coger la baliza la vamos a poner detrás del tanquecito en lo que está campeando y deputado no 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 estaba cambiando estaba rodeando y nos ha pillado braggis de forma legal así que dando unos días insisto de verdad ya veréis cómo va a ser una idea cojonuda os va a encantar os perdido porque hay que también intentar que como si yo fuera también un espectador si fuera un espectador me pasará bien y creo que este tío no es un polis que no la puedes dejar polis por eso si veo que el tío es decente pena intentar hacer que la comunidad se sienta más unida entre comillas no hay que se lo pase bien normal tiene por detrás siempre ya no sé qué puto capullo y detrás pues que siempre coincide que nos rodeaba encima están sacando uv y no están viendo todo el culo tenemos una trayectoria de atrás en el cabo en sus muertos que ya no me fío la paliza empieza a atacar esto no es campear esto es campear a tope uy chaval ese tiene un calibre en gancho que se tiene un calibre que te cagas como vamos a joder se han sacado ahí tres helicópteros tres hellstone este nos quiere rodear el capullito de alelín mira lo que está lo menos de la década de cada de cadena y no lo mató tío que lleva ese macho esta forma estoy a casa ya una hora 45 destruyendo y está allí después de todo el día currando hasta el guille qué enemigo encima si veo que nos dan por dos lados salgo de esta partida y cogemos otra que va a ser la última posiblemente vamos a hacer la última bien que estos estos están metiendo tío vale entre la web mutantes punto online vale sergio cuesta que tienes que hacer para ser moderador pues estar aquí tres meses no cuanto íbamos contidos hagamos un año con el canal no de estar aquí 12 meses entrando casi diariamente es un puto escopetero está claro tío no te preocupes sergi que ser moderador o no tampoco te graban intento leer todos los comentarios vamos a hacer la última dame time in mood una hora 44 señor gran partida por cierto bueno no está mal mucho y la verdad que estoy contentito conmigo mismo digamos una cosa más en directo dejando un momentito voy a salir salgo 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 ya os digo multiplayer sin entrar en una partida vamos vamos perdón a direstar me gusta nada así cuando veo sergio que la gente normal decente y tal pero que ya hay 15 moderadores tío ya todo el mundo aquí moderando y puede ser esto un cristo esperamos no tiene importancia al ser moderador voy a entrar voy a hacer el modo prestigio con vosotros perdonad tíos voy a mutear que si no os vuelvo loco con los perdonad tíos es que si no vais a escuchar aquí el barrio que me muero empieza de nuevo en el nivel 1 tras ganar un poco de prestigio conservarás todos los progresos realizados para niveles de armas desafíos y personalización a cambio vamos a ver si merece la pena recibas una tarjetita junto con una ficha que te permite desbloquear permanente cualquier objeto que regra suya nivel no compensa así de claro lo digo vamos a echar la última necesito descansar ya el trasero también necesito ariel tiene toda la razón dónde está ese dónde está ese sillón voy a tener que meterme en el sillón gamer pero es que tenía que comprar otra cosa importante para el canal sobre todo para guillermo morante y el momento que lo tengo ahí al tran tran pero es que no se cuestan a todo día me gustaría estar a todo pero es imposible mira que digo venga un vídeo a la semana pero es que está un vídeo a la semana se me hace complicadísima de despliegue operativa que eso es el mutante pues eso es la quita serás que cabrones venga rica asegura en el objetivo por lo menos les hemos tomado de 574 vamos allá si perdemos perdemos ve nuestra baliza de despliegue táctico está ahora sí recarga la hemos perdido para mí la vida de mi familia me lo cargo y este un poquito qué pena que han cogido a mi compañero si no la teníamos la forma ya no te alcanzan 100 millones consigan es una excusa pero es como no tiene la excepción estos son muy malos aquí podemos hacer algo digno qué pena qué pena esto es aquí a nuestro respawn qué pasas como por c no te joden yo tengo cansancio que aseguramos tengo cansancio cancelado ronda ganada la potencia más de una cosa ya está ya está aquí de puta madre tío ya ya joder es que ya llegó mente que dices venga sigo un poco más en la ley de los rendimientos de creciente ya no vas a hacerlo mejor tío ya estás ahí empanado para se nota que el cuerpo él está ya entumecido tía más tengo las piernas y el colombio ya tieso macho esta silla está bien pero claro no la tengo yo todavía al cien por cien pillada vale el sillón citó sí sí lo tengo que comprar pero que son 175 euros son 175 dólares americanos para que entendamos un poquito la hostia tía mira lo que tengo por cierto mirando que tengo aquí que le voy a sacar un rendimiento voy a hacer un directo un día para el canal youtube para este canal que estamos en youtube bueno estamos también en 6 y en facebook y en periscope y en mixer pero esta esta es la hostia macho para hacer directos en 360 grados de hecho de hecho que era estilos las 12 y 20 vale voy a proponeros una cosita vale mientras le estoy tengo aquí delante el móvil aunque no lo veáis aunque se ve un poquito aquí por si se ve un poquito ahí para que estas cositas habría que cuidarlas veis y que no se vea que no se vea el haber eso es lo ideal sería así y joder macho a que estoy moviendo claro estoy gilipollas aquí que mover la cámara idiota hay que estar tantas cosas tíos o sea que sería así no pasa nada yo no pienso nada nunca ya pero ya he querido que lo hacía bueno algunos llevan desde el principio y entramos a todos los directos es verdad pero bueno que nadie sabe con lo de ser moderador oye dos cosas importantes y ahora ya hablando en serio bueno en serio la primera para el próximo día tía la primera que es utilizar la cámara está para hacer para que veáis queréis que hagamos un directo corto esto y ahora de forma improvisada enciendo y veis un poquito en 360 grados el estudio parece vale vamos a hacer un segundo directo de todas formas vale que si me parece que al sillón 175 con media así que los de 300 de 500 pero 275 pavos macho si yo te cuento todos los gastos que tengo que yo no soy un gamer de 20 años con mi papá y mi mamá de radio pero están aquí pagando hipoteca los estudios de mi hijo de 18 años casi y todo el equipo y todos los servers y toda la infraestructura vamos viajes gasolinas bueno que nos cuento mi vida a ver una cosa os parece que cortemos este directo vamos a hacer un like lo primero vamos a hacer un like os pido el like de corazón porque es que es el único premio que podemos tener si le damos like la gente me ve y el canal sube eso es lo único que puedo pedir os like vale además siempre aunque yo no lo diga cuando me veis teclar estoy poniendo gracias por estar ahí kraken porque ya estoy preparando pero cuando pone gracias por estar ahí la gente se pira entonces no digan nada de gracias por estar ahí porque entonces de la gente había este se acabó además se pierden los finales por eso al final y quedar un pequeño un pequeño una despedida cachondilla graciosa para que la gente vea hasta el final un poquito y a ver cómo se despide este porque a vez hago una despedida distinta natural no lo hago forzado vale pero para es como quedarse a ver los créditos de la película bueno a lo que voy según corto esto vamos a abrir voy a abrir el samsung gear entre 60 y voy a hacer voy a enseñaros en un eso en directo como es el estudio vale incluso si encender la luz para que lo veáis porque esto está muy oscuro apagar en las luces o los focos que están aquí dándome en careto y si no no vais a ver una mierda y después de ese listo like ahí está el george y a partir de las 12 ya no hago ruido y después vamos a hacer otro directo qué quiero que se ha dejado rich porque quiero ver si merece la pena mantenerlo en el canal no sé hacerlo dejarlo rich o hacer hay un fifa no sé tíos de tener ejercicio y espero que lo puedas de medias que también ustedes al término de corazón ya de duertío si la verdad que paga justo por pecadores gracias por tu ley pero es que con 300 mil personas detrás es imposible que incluso a los que yo quiero atender no puedo tener que con 300 mil personas aunque luego en el canal general sean 10 por ciento y se conecten dos mil tres mil cinco mil es imposible tío algunos vídeos que son ya de seis millones siete millones nada bueno os parece entonces cortamos cortamos aquí vale y nada nada en cinco minutos yo tengo que quitar el de aquí del móvil tengo que abrir la aplicación de samsung gear y os enseño en directo el entorno para que lo veáis con el croma y todo esto vale y luego ya hacemos el segundo directo ya en serio jugando que lo pensaré ahora según decidimos soy menos está tan fuerte ya no tengo cerebro ya no tengo cuerpo para tener falta tengo cuerpo para un fifa y tampoco narrado a toda hostia quizá un halo rich fifa o halo rich a lo vemos tíos bueno pues eso voy a ponerlos aquí eso de gracias por estar ahí que siempre lo pongo de corazón vale hay que ser de bien nacido a ser agradecido coño y voy a encendiendo la samsung gear ahí está esto vale casi 300 euritos y así tengo que una servilleta muy bien y también le iba a vender porque tampoco le ha sacado mucho partido pero bueno he visto que ésta es tan nuevo tienes que todo lo que tengo el nuevo bueno vale pues eso kraken nos vemos en un fifa y yo se podría estar bien bueno ahora lo vemos vale cerramos gracias por estar ahí larga vida y prosperidad es el modo no te he dado la palabra espérate perdón larga vida y prosperidad que no te da la palabra perdón como que es difícil hacer esto en larga vida y prosperidad nos vemos en seguida bandit bienvenido ya te lo dije ayer al bien al grupo al drinker gracias a guillermo es un placer estar aquí y quedó al de salvandes si es un poco banderas nosotros hemos intentado hacer este directo de fifa como no ha podido pero no siempre es posible comprender gracias mucho a usted señor un abrazo a todos kraken muy bien pues ahora os verán un ratito y se enseña el estudio vale y luego hacemos un fifa así de una horita una cosita así puntual y está al final serán dos horas pero bueno da igual kraken os quiero que no que no ha dado tiempo a verme momento momento fuera rótulo fuera no te lo meto os quiero o sea que es que es que algunas polladas mira me pongo y abajo me ponga que arriba con arriba la kings nos quiero nos vemos ahora mismo no se me seáis infieles cabrones y 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